¿Tiene usted alguna cuestión? Sí, señora presidenta. Es al amparo del artículo 72, muy amable, simple cuestión de orden que, como tal, le corresponde a usted impartir en esta sesión. Y le pido disculpas, señor secretario de Estado, pero verdaderamente está siendo muy desagradable que cada vez que un representante del Grupo Parlamentario Vox hace uso de la palabra, a lo que tenemos derecho, especialmente en esta Cámara, por parte de una representante del Grupo Parlamentario Socialista, la señora Cantera, no haga más que elevar la voz hasta el punto de llegar a insultar gravemente a la señora Méndez, cuando amablemente ha retirado, después de solicitarle al señor Santiago, las expresiones que se han considerado que no eran acordes al reglamento. Celebramos una sesión al mes de esta Comisión de Interior y, verdaderamente, si estamos aburriendo a su señoría, aquí no está aportando nada más que molestar, especialmente cuando hacemos uso de la palabra. Yo le rogaría, señora presidenta, que esté atenta. Yo creo que tampoco podemos entrar a abrir debate. No vamos a abrir debate. Silenciar elevando la voz es algo que… A ver, señoría, usted ha expresado su queja. Queda registrada. Seriamente tiene la palabra la diputada. Y ruego, por favor, el tiempo exacto para responder a la alusión. Sí, señora presidenta. Mi madre me parió y me crió, igual que mi padre, para no admitir ni una sola réplica ni una sola llamada de atención de ningún fascista. Muchas gracias. Señora diputada, le invito a que reconsidere y valore las expresiones utilizadas. ¿Lo mantiene? Con carácter general, a todos los diputados y diputadas, que por favor circule con la máxima cortesía. O sea, no parece que los comentarios, ahora que se habían formulado, realmente, desde mi punto de vista y aquí, no he percibido una deliberada… No lo he percibido, diputado. Entonces, ruego también que tomemos con calma, porque yo creo que la sesión estaba circulando con bastante tranquilidad. Señora presidenta, por la dignidad de la Cámara y la mía personal, ruego que retire usted de oficio, ya que la señora diputada carece de educación y de decoro parlamentario, algo que, afortunadamente, ahora la sufrimos aquí, no en el Ejército. Ruego que retire usted de oficio la expresión gravemente insultante hacia mi persona. Y disculpe, señor secretario, esta hora. Señora diputada, lo retira… No, me reafirmo en ella. Gracias, señora presidenta, y gracias a todos por recibirme en la comisión. Gracias, señora presidenta, y gracias a todos por recibirme en la comisión.